Y estamos con Soana, Soana se va a convertir así en propietaria. ¿Y qué vas a hacer con tanto departamento? Y seguramente como no vamos a dejar descendencia, o sea, sí lo hablamos y lo dejaríamos a donaciones, a fundaciones, a lugares que hagan, o sea, no sé, que le den mejor uso que por ahí, no sé. ¿Tú crees? Pero tendrías que dejarlo todo claro antes. Está todo claro, sí, 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 todo. Aparte estamos casados con división de bienes, todo. Ah, yo pensé eso, que ustedes estaban casados con bienes mancomunados, ¿no? No, 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 yo lo amo con locura, pero yo no, siempre casada, pero con bienes separados. Ya, o sea, que todos estos departamentos son propiedades tuyas. Eso, sí, los de Lima son mitad cada uno, porque obviamente fue con el sudor de ambos, con el fluido de ambos. O sea, son copropietarios. Copropietarios, claro. Y el de Buenos Aires, él muy generosamente me cedió a nombre mío la cabaña y el albergue, que es un montón de plata, toda la construcción esa fue... Ah, pero bueno. Y él me la cedió así, así que es mi sugar. Te amo, mi amor. Pasó a ser ahora el sugar. Claro, porque ustedes trabajan y la plata va a un solo fondo. Claro, y yo pensaba que la cabaña le íbamos a poner mitad y mitad porque correspondía, porque la habíamos trabajado juntos. Y él me dijo, no, no, este es tu sueño. Yo me acoplé y me pareció muy generoso y muy... Muy desinteresado. Muy desinteresado. Pero dime, ¿ustedes cómo hacen con el dinero que ustedes ganan? ¿Cada uno tiene separado su cuenta o de una sola cuenta, digamos, gastan? No, hacemos mitad y mitad menos, por ejemplo, nuestros gastos de Buenos Aires, que son tanto, por ejemplo, no sé, mil dólares, ponele. Bueno, hacemos 500, 500, el resto para tu cuenta, para mi cuenta y después cada uno, él tiene sus cosas de criptomonedas, cosas que yo no entiendo. Ah, él invierte, él invierte, hace sus inversiones. Él invierte, yo tengo billows, entonces es como que aparte también tenemos nuestras cosas, que obviamente es nuestro dinero que está ahí. Claro. Pero cuando viajan, por ejemplo, ¿cómo hacen? Y por lo general, somos muy generosos uno con el otro. Es como que voy a dejar los pasajes, los pago yo, o no, 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 dame que lo pago con mi tarjeta. Es como que en ese sentido, cero, no tengo problema. Claro, porque ustedes solo son dos, han decidido no tener hijos. Eso te da mucha libertad financiera también, para decir, este plan de vida no voy a dejar de sentencia, entonces, ¿qué voy a hacer también? Claro. Con todo lo que dije, bueno, se quede que para fundaciones, ahí heredas, no sé. Y en algún momento, dime tú, por ejemplo, a veces no hay que ser tan optimistas, ¿no? ¿Qué tal si en algún momento tú y Javier dejan de quererse, ya no funciona la química? Siempre lo hablo, siempre lo hablo. Pero antes de comprar algo o siempre, o antes de cada proyecto, yo tengo que renovar, tipo, las condiciones, que hacer como un review de todo y obviamente se charlan estas cosas. Prefiero que se horrorice y me diga, ay, ¿cómo vamos a hablar de esto? Si estamos enamorados, sí, mi amor, pero hay que hablarlo. Bueno, si nos separamos, ¿cómo hacemos? El mío de chorrillo, el chullo de barranco y me pagás la diferencia, listo, listo, y ahí ya. Ah, me parece dejar las cosas claras. Es que es necesario. A veces la gente dice, ay, no, yo estoy enamorada, ¿qué le voy a preguntar eso a mi pareja, a mi esposo, a mi novio? No, pero es que hay que dejar las cosas claras porque uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro y tú tienes que ser precavido. Yo siempre digo, y lo digo por experiencia propia y porque he visto en muchísima gente a mi alrededor, que el hombre con el que te casas no es el mismo del hombre con el que te divorcias. Y viceversa, también pasa, la mujer con la que te casas no es la misma mujer de la que te divorcias. Entonces, ahí sale la angurria, sale la cólera, los resentimientos. Y conoces a otra versión. Conoces a otra versión. Ese que te va a decir, ¿qué? ¿Tu departamento? No, 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 mamita, yo también quiero. Es también mío. Entonces, ¿no? No, por suerte él sabe que solo le saco leche y nada más.